Este es el panorama que en la última semana rodea las afueras de los juzgados de ejecución en el centro de Medellín, donde los usuarios señalaron que deben esperar más de cuatro horas por un expediente. Paradójicamente, estos ocho juzgados, creados para descongestionar los 27 juzgados civiles municipales de Medellín, comenzaron funciones congestionadas. El problema es más que todo de congestión, como lo puedes ver, en los juzgados, abro comillas, de descongestión para la atención al público, para el acceso a los expedientes. De esto llevamos aproximadamente unos nueve, diez meses y a pesar de que hay juzgados o despachos judiciales regados por toda la ciudad o repartidos en toda la ciudad, el problema que se está presentando es acá, en los juzgados de ejecución civiles municipales. Y han tratado de mejorarlo, pero cada vez ha sido peor. Esto de los fichos viene desde hace aproximadamente 20 días. Según la judicatura, estos ocho juzgados deben recepcionar unos 3.200 casos aproximadamente cada uno. Por esta razón, sus directivas reconocieron el retraso y señalaron que la dificultad será superada en una semana. Se está trabajando para entregar un noveno piso, donde se están dando espacios nuevos para que este tipo de congestión no se presente. Valga decir, en el cuarto piso se van a recibir lo que son memoriales. En el noveno piso se van a entregar lo que son títulos y también el tema de expedientes. Además, desde la judicatura en Antioquia señalaron que serán trasladados nueve juzgados laborales y del circuito para el edificio Mariscal Sucre en el Parque Berrío, en aras de dar espacio en los juzgados de descongestión.